Amigos del canal, visitantes del canal y estimados estilogratas, yo soy Ricardo Domínguez y los saludo con el gusto de siempre. Y en esta cápsula vamos a revisar un poco la personalidad Sheldon Cooper. ¿Quién es Sheldon Cooper? ¿Han visto alguna vez un episodio de la exitosa comedia La Teoría del Big Bang? Si es así, están familiarizados con Sheldon Cooper. El alto y brillante pero muy extraño personaje que es interpretado por el actor Jim Parsons. Su propio amigo Leonard lo describió como un accidente de laboratorio lejos de convertirse en un supervillano. Aunque su personalidad sea aparentemente autista, asexual y llena de rarezas en general, hoy descubriremos los rasgos de su personalidad que lo convierten en uno de los personajes más amados de las comedias actuales. ¿Es creativo, experimental o genio? Es la creatividad que se produce como parte del proceso de aprendizaje y desarrollo de nuevos conceptos, una interpretación novedosa y personalmente significativa de experiencias, acciones y eventos. A medida que construimos conocimiento personal y adquirimos comprensión, también nos encontramos creciendo y cambiando a medida que cambia nuestra conciencia del mundo que nos rodea. Creativo, creativo, creativo profesionalmente. Es un tipo de creatividad que muestran a las personas como Sheldon que han adquirido experiencia y habilidades a través del tiempo y el esfuerzo, lo que les permite hacer contribuciones reales a su campo de interés, como en el caso de Sheldon, la física matemática, los cómics, etc. 3. Regresividad Sus comportamientos regresivos, incluida su tendencia a ser un niño en el cuerpo de un hombre, su necesidad de ser atendido por una figura materna siempre que esté enfermo o tenga miedo, junto con su tendencia a hacer berrinches cuando no se sale con la suya. De hecho, otro personaje del programa, Bernadette, acredita su experiencia trabajando con niños por su habilidad para manejar la terquedad de Sheldon. ¿Te está gustando este video? Suscríbete y activa la campanita. Tuvimos videos de personalidades de grandes personajes y celebridades. 4. Egocéntrico Su egocentrismo, incluido su desprecio por cualquier parte de la suya y su tendencia a hablar con la gente que él considera sus inferiores intelectuales, en otras palabras casi todos los que conoce, a menudo impone a las personas que lo rodean las cosas que necesita, incluso a alguien que lo lleve a lugares, y parece tener una incapacidad genuina para reconocer que los demás tienen otras cosas que hacer. 5. Narcisista Su narcisismo, que lo hace considerarse infalible cada vez que expresa una opinión o declara lo que considera que es un hecho, también tiende a considerarse una raza humana superior, incluso hasta el punto de considerar tener un hijo con su novia, la genio Amy, para crear una raza de amos benignos para la humanidad. 6. Dificultad social Su disfunción social, incluido su estilo de vida solitario como incapacidad para reconocer las señales sociales y dificultad para reconocer las emociones en sí mismo o en los demás. 7. Sinceridad Aunque posea tendencias obsesivo-compulsivas, incluida su incapacidad para aceptar cambios en su vida, Sheldon siempre ha sido abierto con lo que le molesta, le parece tonto o le parece una gran idea, aunque difícilmente si no es suya. No dirá ninguna mentira y se mantendrá fiel a sus ideales de vida, dirá o hará siempre lo que piensa y desee. 8. La popularidad de este tipo de personajes genio parece estar relacionada con nuestra propia fascinación por los tipos creativos que a menudo se ven pagando el precio por su ingenio con diversas peculiaridades mentales que lo separan del resto de nosotros. Pero aunque existan muchos personajes como él, lo cierto es que Sheldon es molesto, risible y a veces da lástima por lo inadaptado que es, conectando con el público por ser un genio nada perfecto y muy humano, un conjunto de cualidades que lo hacen atractivo y exitoso a su manera. ¿Tú qué piensas de este tipo de personajes? ¿Y cómo sería llevarlos a la vida real? Si este video te gustó dale like y compártelo con tus amigos y síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Suscríbete y activa la campanita. Hasta la próxima, amigos estilócratas. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com Tomen nota.